Oh, te alabamos, si me gustó mi nombre, oh, 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 oh Vamos cantando diciendo a tu voz conmigo Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me da, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me da, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me da, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me da, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me da, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me da, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me da, te doy gracias Señor 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 Te doy gracias Señor